Hola gente, bienvenidos al canal. Ayer tenía una fiebre brutal y hoy he regresado, he resucitado como Jesucristo, así que un buen like en este vídeo lo agradecería muchísimo. Hoy vais a tener dos vídeos, uno que he visto en un canal que vamos a comentar porque se ha filtrado por la red, también por Twitter. Por cierto, bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero. Se ha filtrado que Wyss es invencible, ¿vale? Se ha filtrado que Wyss es invencible, hay gente que se está quejando del balance, hay gente que no se está quejando del balance, tenemos a través de Twitter. Bueno, en Twitter puse un tuit para todos los que me seguís en el cual hablo un poquito sobre ese Wyss que es invencible, indestructible y demás. A ver, yo antes de empezar este vídeo, que no lo suelo hacer, os voy a dar mi opinión y luego vamos a reaccionar a este gameplay que parece ser que es bastante entretenido. Como ya os digo, vais a tener un vídeo ahora, vais a tener un vídeo esta noche porque quiero compensar el día de ayer, tenemos buena racha, estamos disfrutando muchísimo, así que perdón, se ha cortado. Dejadme deciros una cosa, voy a intentar compensaros con este vídeo y uno más a la noche. Wyss es un ángel, es el que entrena a Bills. Es normal que Wyss sea más fuerte que los demás personajes o la mayoría de los demás personajes, pienso yo. No creo que sea indestructible, Brutani, en una entrevista donde dijo que algunos personajes para ranked y para clasificatorias no se van a poder seleccionar. Entiendo que a lo mejor Wyss no es personaje seleccionable porque la gente lo ha enfocado más a las ranked y las clasificatorias. Como veis aquí, Wyss esquiva una barbaridad todo lo que le pega a Goku. Me encanta porque me recuerda a la serie y a las películas. Me parece espectacular, lo esquiva todo. ¡Pero todo, gente! ¡Todo! Con lo cual me parece súper increíble. Aquí tenemos a Maru Haki, que es el que ha realizado este vídeo y nosotros lo estamos reaccionando, viendo cómo pega Wyss. Wyss no creo que tenga, o por lo menos contra Kava no veo que tenga demasiado poder como para deletearlo o destrozarlo de repente, ¿vale? Sí que es verdad que ahora mismo le ha quitado una barra y pico, ¿vale? Pero no veo que sea... ¡Hostia, se ha cargado medio escenario! No veo que sea realmente indestructible. Sí que es verdad que Goku le ha pegado y lo ha destrozado, ¿vale? Un poquito. Más que destrozado, lo ha esquivado todo. Vengo a referirme que lo ha esquivado todo, ¿no? Y que Wyss pega de lo lindo, pero creo que es un personaje que es completamente... Bueno, aquí hacer un poco un showcase. Es un personaje completamente vencible. Es decir, no es nada del otro mundo, ni es Dios, ni es Cenosama, ni es nada. Tranquilos en ese sentido, porque he visto a mucha gente muy inquieta y como veis... Bueno, el final es apoteósico, ¿eh? El final es apoteósico. Ahí está el Android 16, donde, bueno, Wyss tiene ese poder, tiene esa epicidad, tiene ese... No sé cómo deciros, ¿no? Tiene esa cosa que a mí personalmente me encanta. Como ya os digo, no es un personaje que sea invencible. La gente se ha quejado, por supuesto, pero yo creo que el balance está bien. Es correcto y, lógicamente, es un ángel, ¿no? Como ángel... Pues no sé, deberá de tener algún poder. No le vas a pegar cuatro puñetazos y lo vas a matar, ¿no? Tendrá que esquivar. A lo mejor ese esquive se le acaba, se le agota... Pega fuerte el tío, ¿vale? No vamos a engañarnos. Pega fuerte, pero no es una cosa... No es una cosa bárbara. Peores cosas he visto, ¿vale? Peores cosas he visto, con lo cual, en ese sentido, pues estoy, por así decirlo, entre comillas, contento. No creo que vaya a dar muchos más problemas del que parezca. Está Bills atacando con Wyss, que eso está muy bien. Está muy, pero que muy bien. O sea, me parece... Me parece que está muy bien. Tenemos ahí a Goku, donde... Ahí le ha pegado un poquito a Wyss, ¿eh? Le ha pegado un poquito. Ahora es al revés. Goku está intentando pegarle. Vale. Él esquiva... Pero completamente, ¿eh? Está Goku intentando darle. Le ha cogido. Le ha hecho un combo de agarre. Como veis, tiene diferentes vidas Wyss, con lo cual, pues perfectamente... Bills tampoco quita mucho. Perfectamente se le va a poder ganar. Es un personaje... Madre mía, cómo se rompe el escenario. Es un personaje completamente vencible, gente. Tranquilos que es vencible el personaje. Que no vas a encontrar algo del otro mundo, fuera de lo común, que digas... ¡Ostras! Completamente vencible, ¿vale? Completamente vencible, gente. Tranquilidad y buenos alimentos. Madre mía. Es que las habilidades que tienen uno y otro son brutales. Son espectaculares. ¿Lo ha esquivado Goku? Eso me ha gustado, ¿eh? ¿Ese esquive? Ese esquive me ha gustado. Ojo, porque ese esquive me ha gustado. ¿Tiene Hakai? Tiene Hakai. Tiene Hakai, ¿eh? Bueno, pero lo ha destrozado. Lo ha destrozado brutal, ¿eh? ¡Hakai! Lo ha destrozado brutal, gente. Tenemos unas ganas de este juego. Estamos a 24 ya. La verdad es que no se me está haciendo muy pesado la espera. Y estoy disfrutando con vosotros todo ese tipo de gameplays, ¿no? Que para mí son... Pues una barbaridad disfrutarlo con vosotros. Ahí lo tenéis. Ahí va. Madre mía. Es el final, ¿no? Va a destruir... Va a destrozar la tierra. ¡Hakai! Nada, gente. Brutal. Brutal este juego. Brutalísimo. Como ya os comento, tranquilos, porque quería hacer este vídeo. Quería enseñarnoslo porque Bills, tranquilos, que Bills y Whis no van a ser completamente indestructibles. Vas a poder jugar con ellos, vas a poder disfrutar de ellos, vas a poder, yo qué sé, vencerlos. No os preocupéis y no, sobre todo, no valoreis cosas sin tener antes el juego. Porque, como ya os digo, Whis, vale, puede esquivar cosas, pero tendrá algún punto débil y algún sitio donde podamos realmente, pues bueno, pues darle y romper todo ese escudo, ¿no? Bueno, canal secundario oficial, podéis seguirme, he subido noticias de Nintendo Switch 2, de PS5 y demás. Haremos directos, ahora estamos enfocados en el Sparking, pero hemos parado un poquito los directos y estamos con el Wukong. Canal principal, suscribiros y activar la campanita, porque cuantos más subs seáis, que sepáis que vamos a sortear un Sparking Zero cuando salga. Y que sepáis también que tenéis que seguirme en Instagram y en Twitter para enteraros de cualquier noticia, sobre todo Instagram, si queréis ganar un Sparking Zero. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme en esta fantástica aventura, como hacéis siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo, gente. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Chau!